Ya entendí muy bien que fue lo que pasó, ya que duela tanto... Hola Gaby, Paul, Dayana, Valerie, los invito a venir ya a hacer sus compras desde temprano. Estamos ya dentro del Mall del Sur que ha abierto sus puertas dos horas antes de lo normal, por este Viernes Negro. A mis espaldas justamente, algunos locales comerciales, sobre todo de línea blanca, que incluso tienen a su personal con las camisetas características de este día. Camisetas que invitan al consumidor a ingresar a los diferentes locales a adquirir sus productos, pues nos han contado los descuentos van desde el 20% hasta el 50%. En palabras criollas, a mitad de precio puede usted conseguir un electrodoméstico según lo que nos han contado. Ya los locales comerciales están listos para recibir a la clientela que se está ya acercando a comprar y a preguntar por los precios de este Black Friday. Pero no solamente hay electrodomésticos. Si nos vamos caminando un poco más hacia acá, vemos por ejemplo que locales de ropa han sacado diferentes prendas ya al pasillo del centro comercial y han colocado los carteles respectivos con los descuentos. Por ejemplo, aquí tenemos 50% de descuento en prendas, en prendas femeninas. Acá 30% y si seguimos caminando conseguimos también otros descuentos interesantes. Ya son las 8 y 5 de la mañana, 5 minutos desde que abrió el Molder Sur y ya hay consumidores que se acercan a preguntar por los diferentes precios. Aquí por ejemplo en esta tienda, estas camisas están a mitad de precio. Este es uno de los descuentos que más llama la atención. Justamente vemos ya algunos de los consumidores. Ahí el caballero ya viene probándose alguna camisa que seguramente fue de su agrado. Mi amigo, buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que busca en este viernes negro? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los medios que dan oportunidad para que la ciudadanía exprese su manera de pensar. Una camisa. Ando buscando camisas de mi talla que son 16. ¿Cómo le parecen los precios? ¿Qué tal? Digamos que son asequibles, porque digamos que la economía como está bastante elevado, caro para la ciudadanía, estos precios están para llevar cualquier mercadería. ¿Se va a aprovechar quizás para de una vez hacer las compras de Navidad? Tal vez no, pero yo quisiera que esta promoción que hacen los almacenes a nivel nacional no sean solamente a fines de año, sino que sean más a menudo, por lo menos en el año tres, cuatro veces. ¿Para qué? Para que así el comercio se active más. Por eso es que la ciudadanía busca otros lugares, como dice el Perú, como dice el Colombia, por la cuestión de la moneda y que está más barato la mercadería. En cambio aquí, como nosotros trabajamos en dólares, se hace bastante difícil la compra de los materiales. Que no solamente sea viernes negros, sino que todos los días haya descuentos. No todos los días tampoco, sino por lo menos las cuatro veces llegan a nadie. Gracias, amigo, muy amable. Ese es el comentario de algunos de los compradores que se han acercado hasta el Mall del Sur a preguntar por los diferentes descuentos que existen. Ocho y siete de la mañana, y la actividad ha empezado desde muy temprano en este centro comercial. Descuentos inclusive del 70%. Es lo que ofrecen diferentes casas comerciales en el centro comercial Mall del Sur y seguramente en otros centros comerciales de la ciudad. Amigos, cabe siempre recortarles andar con mucho cuidado, porque estadísticamente, y todos lo sabemos, diciembre es un mes complicado, porque la delincuencia sabe que el consumidor anda con plata en el bolsillo. Y bueno, no queremos estar contando malas noticias en este mes, que realmente es de celebración. Compañeros, seguimos con mucha más información en el estudio. Yo me despido desde acá, desde el Mall del Sur. Es bien idiota, ¿no? ¿Ahí me escuchaste? No, no me escucho. Así es increíble, Carlos Acoto. A veces sí es. Así lo saluda en el canal y como que... Espero que me estés escuchando. Bueno, ahora sí, nos vamos al shopping. Es increíble. Según que hay algunos que ni siquiera habrán desayunado. Están en su casa acostados de la cama, mientras que otros ya están ahí en la cocina. El señor que entrevistó Carlos cogió y regresó a seguir probándose las camisas. Sí, sí, sí. Y ibas a seguir comprando. Bueno, es que si tienes una camisa que está con el 70% de descuento, te aprovechas y compras. Todo el colore. Más bien, también hay que aprovechar que es viernes negros, pero si de pronto no tienen mucha plata, no se endeuden con las tarjetas de crédito, porque llega enero y van a decir... ¡El clásico aguanta todo! No, con el décimo se recupera. El décimo recupera. Hay que arroparte donde la sábana alcance. Si no tienen dinero, no se endeuden. Es verdad, no se endeuden. Hay gente que se endeuda en diciembre para pagarlo durante todo el año. Tres meses sin interés y a partir de marzo recién pasó. Así era mi mamá. Así es mi mamá. Y me va a estar escuchando y va a estar asentando con la cabeza, porque es verdad. O sea, no van a ser endeudadas en diciembre para todo el año. Pero también yo he escuchado que el que no endeuda no disfruta. Eso es. Ella porque es una compradora compulsiva, hay que decirlo públicamente. La señorita Valeria Villalba es una compradora compulsiva. Ya, 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 ya me recupero. Ya me recupero. Si sabes que yo me regenere cuando me casé con Carlos Luis, porque yo era súper, una compradora compulsiva, me llamaban todas las tarjetas, me veía todo el mundo, era una desordenada económicamente hablando, hasta el año y medio. Me quito todo. Me quito toda la tarjeta. Me dijo, ya tienes que ser controlada. Me preguntan esto. ¿Lo necesitas? Sí. Y yo sí. Ahora yo sí me vas a preguntar. ¿Lo necesitas? Ajá. ¿Lo necesitas? Es un capricho más. Exactamente. Sí, porque hay que tener cuidado. Yo no tengo ni una sola deuda y me gusta. Pero si usted puede y si sabe que le va a entrar una platita, acéste la plaza y como no se muere, no se lleva nada a la tumba. Y decir que no es solo viernes, viernes, sábado y domingo. Así es. Sí, todo el fin de semana para comprar. Pero bueno, compras, next. Así es. Vamos ahora a hablar de otra cosa. Uy, de luz de la entrada. Se ha peinado para atrás. No, no, no.